El ejercicio, el ejercicio físico para quien quiere prevenir el Alzheimer es fundamental, ejercicio regular. Si usted es joven y vigoroso, haga estos ejercicios de alto impacto, de intervalos que se llaman. Alto impacto no es para golpear más su rodilla, sino que alta intensidad, perdón, no era impacto, alta intensidad a intervalos. Esos que descansan haciendo algún ejercicio, que descansan saltando, por ejemplo. Estos son los ideales para quien joven, vigoroso, con energía. Si usted está en una etapa donde le duele la espalda y le cuesta, bueno, baile. Haga algo entretenido con música, incorpore la música a su vida, pero baile una hora al día transpirando, terminando los movimientos, no haciendo una cuestión fome así como con vergüenza. Eso no sirve. Si usted es aún mayor y solo puede caminar, bueno, salga a caminar, pero camine un paso más acelerado, o sea, que usted tenga que cambiar la blusa después, salga a pololear, descubra las distintas, las diferencias que ocurren a su alrededor. Si usted encuentra que todos los días son iguales, está en riesgo. En cambio, si usted ve las pequeñas diferencias del día a día, esto le hace muy bien a su mente. Y quiero acordarme de los desafíos también mentales. Por allá hay algunos juegos. Ah, estos son muy buenos. Tenemos que desafiar nuestra mente. Ejercitar la cabeza. Todo lo contrario es llegar, echarse y ver televisión. No quiero... excepto el matinal, hace mal. Me refiero a que la tele nos da todo, da al audio, da a la imagen. Entonces nuestro cerebro más bien descansa, no hace nada. Hay un viejo dicho, órgano que no se usa, se atrofia. Se atrofia, tal cual. Es así. Entonces, actividades como leer, actividades como... Hacer puzzles. Puzzles. Esto que me gusta mucho es la experiencia. Buscar las diferencias. Buscar las diferencias. Sobre decir las diferencias, me encantaba. Para los orientales, buscar las diferencias es... Más bien, la capacidad de encontrar las diferencias. El discernimiento es la real inteligencia. Si usted encuentra las diferencias... Aquí tiene la diferencia. Este, no sé qué animalito se debe dar, pero este tiene esta cosita y este tiene la cosita. La luna, el gatito, tiene esto. Este tiene un ojo y este tiene dos. La diferencia, súper buen juego a realizar. O sea, está comprobado que estos juegos de video que a los niños como que los atontan, a los abuelitos les genera un desafío mental, porque tienen que recordar muchas cosas. ¿Qué cosa es el PlayStation? Claro, esa onda. Los juegos de video que les prohibimos a los niños, a la gente que está en riesgo de Alzheimer, les hace bien. Hay riesgo. Así los niños dejan de jugar tanto y lo tienen que compartir con el abuelito. Que compartan, que le enseñen al abuelito. De eso es súper buena opción. Igual es una experiencia nueva también. Por supuesto. Utilizar la tecnología. Si los abuelitos no nacieron con la mano joystick, los niños sí. Pero a los abuelitos les hace bien, porque les hace mucho estímulo y les ayuda, de verdad. Los obliga a orientar.